hola amigos qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal ustedes no habían visto ayer a esta gallinita verdad ayer sólo han visto a las gallinas moteadas como tal pero no habían visto esta gallinita porque les dije que había una gallinita que nos ha llegado un poco maldita entonces justamente ahorita estamos acá con la gallinita no qué rabia da justo cuando me pongo a grabar pasa ese camión de recolector de reciclaje no sé si están escuchando ahí está la gallina uff qué guapa la gallina muy bonita es un brama muy bonita como tal pero ahorita le vamos a explicar qué tiene no qué tiene esta gallinita que ustedes están viendo porque está en recuperación y todo eso vamos a sacar de su agua no vaya a ser que se moje a ver vamos a dejar ahí está como tal como ustedes están viendo esta gallina de acá pues no tiene un color muy lindo simpáticamente falta trabajar eso sí pero de todos modos a lo que yo les quiero hablar un poquito es miren que esta gallina brama que ustedes están viendo también nos había vendido ayer no el trío de aves mejor dicho esta preciosidad de gallina esta gallina su hermana y la el otro gallazo que es igual no al gallo no le voy a mostrar porque vamos a sacarle en otro vídeo entonces amigos a lo que yo me voy es que esta gallinita lado el gallo y la gallina en estos han llegado perfectamente bien han llegado espectacular la gallinita fue lo que nos ha llegado un poco malita no en el tal sentido de que la gallina de salud está bien no tiene gripe está sana en ese aspecto físicamente lo que tiene el defecto es en su patita me he dado cuenta que ella puede caminar pero por cierto tiempo y luego ya no empieza como que un poquito a temblar sus patitas y sepan se sienta ustedes mismos se han dado cuenta es como que la gallinita en su patita tendría algo no tendría como si estaría malita pero yo pensé que era por el viaje amigos yo sinceramente pensé como como envían desde lima hasta wánuc en una cajita 8 12 horas de viaje entonces pensé que tal vez por la caja se va a recuperar y todo eso y miren yo lo reclamé a la persona que nos vendió el la gallina las aves le reclamé no le dije señito nos ha llegado mal este tu gallina una de tus gallinas no llegó mal no sé si tú este cómo podemos solucionar eso y todo eso y amigos como es un nuevo lugar un nuevo criador por así decirlo nomás nos dijo no que es porque el gallito le pisaba mucho a esta gallina o sea que esta gallina era su preferida entonces me dijo sepárale del gallo y ya luego después de eso vas a estar tú viendo resultados me dijo y yo le dije no está bien señito pero de todos modos yo luego voy a estar grabando a su gallinita le voy a estar mandando un vídeo para que usted mismo vea y amigos nunca más me ha respondido me ha dejado en visto y prácticamente x no entonces ahí se va también una gran experiencia de que no de cualquier lugar es bueno criar a comprar gallinas menos mal me salieron súper bien esta gallina y la otra gallina me salieron 10 de 10 en un buen estado un buen tamaño un buen porte prácticamente excelente sólo que con esta gallinita es la que nos había salido un poquito mal no miren vamos a hacer que parece se para lo importante es que come lo importante es que camina bien que se separa de pararse se separa miren la verdad vamos 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 tú puedes tú puedes tú puedes ahora vamos vamos ve si miren si se para pero miren su patita ustedes que creen que es amigos realmente creen que es porque el gallito le pise mucho a la gallina de todos modos cuando yo había soltado a todos juntos el gallo más se iba por esta gallina no de todos modos he visto que ni bien le soltado el gallo era pues venía a pisar a la gallinita entonces podría ser no que el gallo mucho le haya pisado a la gallinita y le ha maltratado miren miren ahí como camina un poquito o podría ser alguna enfermedad eso también puede ser pero supongo que no creo que sea enfermedad saben por qué amigos porque si no había la señito hace tiempo le hubiera vendido no no creo que le hubiera tenido en su criadero a no ser que pues no ha estado allá en casa como camotito y ya luego como vio la oportunidad pues no metió no la la estafa real con esta gallinita de todos modos vamos a esperar no vamos a separar del gallo a esta gallina no lo voy a llevar en el otro gallinero esta gallina se va a quedar acá a los demás a los otros y le voy a llevar al gallinero entonces como ésta se va a quedar acá en el gallinero vamos a ver si se recupera no se recupera a ésta le voy a tener solo acá pero de todos modos ya al moteado y al gallito moteado y a la gallina moteada a esos dos que han llegado excelentes pues sí sí o sí no vamos a tener que llevar al gallinero no mañana me voy a llevar al gallinero ya pero ella se va a quedar ella se va a quedar va a estar en la recuperación y vamos a esperar a que recuerda que se recupere amigos yo tengo la fe de que si se va a recuperar más de todo tengo fe porque vi que el gallo le ha pisado ni bien le solté el gallo le pisaba no quería pisarle a esta gallina le quería pisar varias veces entonces ahí como que le tengo un poquito de fe no porque es una gallina simpática es una gallina brama muy guapa pero ya sería cuestión nada más de nosotros si se recupera su patita sería cuestión de nosotros ya trabajar con la gallinita no como tal una gallinita más blanca tiene más puntos bueno tiene más blanco y menos puntos negros no en cambio ya si tiene parejito pero en caso de trabajar por ejemplo con el gallo se trabaja bastante bien saben por qué porque esa gallina ya ya tiene puntitos blancos y el gallo es igual que esa gallina igual amigos es bien chispita 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 entonces sus hijos van a salir bien siempre y cuando se recupera pero eso vamos a esperar si vamos a esperar un poquito más esperemos que si se recupera la gallinita y creo que esta gallinita tiene huevo amigos creo que esta gallinita ya hoy o mañana va a poner huevo entonces sería muy bueno que ni bien llega pone huevo no un huevo fértil para la incubadora así que amigos esto es la novedad tengan mucho cuidado cuando compren por internet y más si es de un criadero nuevo si es un criadero nuevo lo que he comprado estas aves más que todo lo compré porque me había gustado no así por así ustedes saben que no a veces no no como que no se encuentra un gallo y una gallina en pareja moteada entonces aprovecha esa oportunidad sólo que la persona me recargo ahí con esto no con esta gallinita que me había dicho te puedo rematar una gallina más y todo eso pero ya no importa ya las cosas están hechas entonces caballero caballero tocará seguir afrontar no entonces la gallinita se va a caer con nosotros vamos a tener la recuperación y recuerden no compren de cualquier criadero les puede pasar lo mismo que me pasó a mí muy fácil hubiera sido y muy bonito hubiera sido te la señito no muy considerada me hubiera dicho amigo tengo una gallinita que está mal de su patita si quieres te lo puedo enviar y si no pues no ya sólo te envío la parejita entonces también hay que ser también conscientes en ese aspecto de todos modos en el mundo de la crianza en el mundo del negocio en el mundo de la vida cotidiana toda vueltas toda vueltas si te has hecho algo malo pues muy pronto también te va a devolver no así que amigos ya saben a darle todo el amor ya la gallina está con nosotros a darle todo el amor todo el cariño a que se recupere tengo toda la fe de que se va a recuperar y esperemos que si no como le vamos no va a estar con gallo entonces vamos a hacer que se recupere la gallinita va a estar sola y ya mañana estaríamos llevando a su gallo y a esta gallina al otro gallinero así que amigos siendo así pues hoy nos hemos hecho tarde para subir vídeos y este es el primer vídeo del día de hoy viernes fin de semana cuídense y chau chau